pedido a este comité. Como decía, este comité se basa en los mandatos de la Asamblea General, habiendo resoluciones que así lo permiten, obraremos en consecuencia. Muchas gracias, señor ministro. Distinguidas y distinguidos delegados, vamos a tomar acción. Como ustedes han escuchado, los patrocinadores del proyecto Resolución L7 han expresado el deseo de que sea aprobado por el comité especial sin someterlo a votación. Si no hay objeciones, entenderé que el comité especial desea proceder así. No veo objeciones, queda así acordado. Muchas gracias. Estamos muy satisfechos, muy honrados de que el comité de descolonización, una vez más, ratificó que el conflicto es entre el Reino Unido y la República Argentina. Esos son los dos, digamos, países que deben resolver en forma pacífica una controversia que es de soberanía nacional, es sobre integridad territorial. Nada más, jamás las Naciones Unidas aceptaron que había un tema de autodeterminación. Y sobre la autodeterminación quiero decir que la Argentina votó más del 80% de las veces en las Naciones Unidas a favor de la autodeterminación de los pueblos. Mientras que Gran Bretaña votó más del 80% en contra de la autodeterminación de los pueblos. Si hay un país que, primero, puede escribir el gran libro sobre cómo ser un buen colonialista, es Gran Bretaña. Y segundo, si hay un país que siempre estuvo en contra de la autodeterminación, es Gran Bretaña. Por lo tanto, es realmente obsceno que vengan acá ahora a hablar sobre autodeterminación, estando en esa sala países que han luchado durante años y siglos a favor de la autodeterminación y en contra del colonialismo. Por último, reitero el pedido de toda América Latina, que el Reino Unido retire los submarinos nucleares que tienen apostados en el Atlántico Sur, porque el Atlántico Sur es una zona de paz y no hay ningún motivo, salvo el de ejercer esa forma de prepotencia militar, la de haber enviado submarinos nucleares a las Islas Malvinas. El referéndum para Gran Bretaña es un instrumento de propaganda. Organizaron uno en 1967, que fue rechazado por las Naciones Unidas. Luego, se organizó en Gibraltar un referéndum en el año 2002, que fue rechazado por Inglaterra. Y ahora organizaron uno más en las Islas Malvinas. Referéndum que no fue, reconocido por ningún país del mundo, y ningún país del mundo envió observadores. Por lo tanto, es lo que dirían en Estados Unidos, un non-event. Es algo que no tiene ningún sentido, aparte no tiene ningún sentido práctico. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Para las Naciones Unidas, no es un tema de autodeterminación, es un tema de integridad territorial. Y la integridad territorial afectada es la de la República Argentina. Si el Reino Unido tuviera algún respeto por las resoluciones de las Naciones Unidas, y no usaría las Naciones Unidas únicamente para sus objetivos estratégicos, esto ya estaría resuelto hace muchos años. Si la Argentina, en vez de tener 40 resoluciones a favor, tendría 40 resoluciones en contra, esto también estaría resuelto ya, porque Inglaterra hubiera exigido una resolución rápida.